Hola amigos, ¿cómo están? Soy Dana Jiménez de Radio Diferente y el día de hoy nos toca estar en Todos Santos, Pueblo Mágico. La verdad que qué tranquilidad, qué hermoso lugar y estamos esta mañana en La General. Acabamos de tener un desayuno que fue un buffet exquisito. ¿Has de cuenta? Así como esos desayunos tradicionales, quien se acuerda de casa de su abuelita, que los consentían y eso, así es, esa fue como la percepción que tuve. Y aquí vamos a saludar a la señora Guillermina. ¿Cómo está señora? Qué gusto verla. Igualmente, muy buenos días, bienvenidos a La General. La queremos felicitar porque qué lugar tan caluroso, tan bonito y qué sorpresas y los olores de su cocina. Gracias, somos un restaurante auténtico mexicano. De hecho es en Baja California Sur y Baja California Norte, en esta área, es el único restaurante. En la República Mexicana hay solamente dos más. Entonces, estamos muy orgullosos de llevar nuestras raíces, nuestra comida, pues a todo el que guste visitarnos. Y de hecho están invitados. Más que invitados. A mí me encanta comer y cocinar, pero aparte una sorpresa porque cuando nos preguntan, ¿dónde nos recomiendas? Ahora la generala está en nuestra lista. ¿Hace cuánto tiempo inició? En febrero cumplimos cuatro años. Realmente somos jóvenes todavía, pero con mucho éxito. Pero fíjense, tiene ese ambiente, todos los detalles y nuestro director, Jonás Castro, podemos ver todos los detalles, capturar todo para que la gente pueda ver. Vamos caminando para dar un recorrido. Veo también que tienen aquí dulces tradicionales. Sí, procuramos tener un poquito de todo, ¿verdad? Pues son nuestros dulces mexicanos, ¿verdad? Las cocadas que son tan tradicionales, las glorias, creo que estas son del norte, ¿verdad? Estas son de Michoacán, de Morelia. De hecho acabo de llegar de allá y traje un surtido. Ahora sí que qué bonita mesa de Candice. Y estos son mis favoritos. Ay, tan rico que todo lo que es México, toda la comida, los dulces, todo. No, sí, México es impresionante por todos sus colores, sus sabores, sus olores, todo. Veo que tiene una cava. A ver, qué interesante, es que hermosas estas botellas. Sí, esta es nuestra cava también, Amor Divino, ¿verdad? La General, ese es su nombre de esta cava. Y también vinos mexicanos, ¿verdad? Del Valle de Guadalupe, por Ensenada. Aquí tenemos también, puro vino mexicano tenemos aquí. Yo crecí en el norte, muy cerquita del Valle de Guadalupe y nos tocó ver pues desde sus inicios y ahorita pues todo lo que ha crecido. Vamos a ver lo de la cocina, me llamó muchísimo la atención. Probé aquí lo que eran las rajas. Las rajas con elote y crema, guisadas, mantequilla y todo, ya sabes, con mucha calidad. Tal vez estén un poco solas las cazuelas algunas porque pues termina el desayuno, frijol, frijolitos que no falten en la comida mexicana. Y el arroz rojo que tenía, delicioso. Creo que por acá, el arrocito. Bien que lo tengo ubicado. Ay no, me equivoqué, esa es la sopita. Esa es. Así es. Ah, déjame pasarme para allá para darle el micrófono que nos explique. Ay, qué rico. Esta es calabacita, siempre vienen personas que no comen carne, vegetarianos, pues su calabacita con queso. Y tenemos el mole, ¿dónde está el mole? El mole, esto es el mole con pollo, es nuestro boom. La gente viene a comer mole solamente. Pero aparte está desmenuzada, o sea, no tiene el hueso y está, pero súper tierna la carne. Ay, me encantó el sazón. Sí, claro. Eso lo hacen las chicas también aquí desde el principio. Sopita de fideo. Somos mexicanos y las sopitas nos encantan, ¿verdad? Entonces, vienen las familias, sus bebés, todos. Órale, su sopita de fideo. Bueno, el arroz ya lo vimos. Estos nopalitos nunca pueden faltar en un restaurante mexicano, ¿verdad? El nopal, ahí está. Café de la olla, sus flautitas. Y aquí, pues ya saben, todo lo hacemos a la leña. Con esto hacemos las salsas para los chilaquiles, para las enchiladas. Todo así bien artesanal. No, qué delicioso. Y las tortillas hechas a mano, obviamente, ¿verdad? Ay, ¿me dejas hacer una? Ah, claro, por supuesto. A ver, tenga el micrófono. Yo me voy a poner a hacer una tortilla. Ahí está. Con esta sí hacemos una tortilla. Aunque no sepan, sí sé cocinar. Esta va a estar chiquita. Sí, solamente para demostrarles que sí saben. No, pero, no, es que aparte me gusta, lo disfruto. Pero platíquenos, el maíz, es maíz azul. Maíz azul, así es. Es un maíz así como rojo, rojo. Qué olé. Sí. Ahí está. Ya viste, Vero. Te estoy quitando la chamba. Está aquí. Perfecto, bueno, ahorita Vero nos va a ayudar a... ¿Y de dónde eres, Vero? De Veracruz. De Veracruz. Soy de Veracruz. ¿De qué parte? De allá por Guayapan de Ocampo. Tan bonito, tan bonito. No conozco exactamente ahí, pero sí he estado en Veracruz. ¿Eh? Te invito a que vayas. Ah, claro que sí. Muy bien. Bueno, entonces ya vamos a pasar a despedirnos. Señora Grisela, la felicito. Me encantó su restaurante. Muchas felicidades y amigos. La Generala es un lugar que deben de venir y experimentar esta comida tan tradicional y tan rica. Y aparte con un ambiente muy caluroso. Los esperamos. Seguro se sentirán como en su casa. Muchas gracias. Soy Dana Jiménez para Radio Diferente.